Tener 18 implica sacar lo mejor de ti. Tus ideas, tus decisiones. Expresar lo que llevas dentro. Elegir lo que quieres para ti. Y aquí en adelante. Si ya tiene 18 años, saca tu credencial para votar. Ve a cualquier módulo del ICE o llama a ICPEL. 01-800-433-2000. Ya sácala, la vas a necesitar, eh. Con tu credencial para votar, nuestra democracia crece. Y tú, también. Con el ICE, Instituto Federal Electoral.